No sabes qué tal grafico en 3D, hoy tengo tu solución. Haciendo la letra A con dos puntos de fuga y doblando la letra con curva, voy marcando la primera letra de la palabra arte. Marco el 3D hacia una dirección y la letra hacia otra, ya que es la perspectiva oblicua. La letra R va a estar de frente. Tiro la línea de horizonte como guía en el punto de vista donde irán los 3D. Así que lo siguiente que vamos a hacer es empezar la letra T, donde la voy doblando formando como el lado opuesto de la A para que sean paralelos y ahora voy doblando la parte de arriba para ver el lateral. Voy a enseñaros qué pasaría si hiciera un corte recto aquí. Pues sencillamente se vería así, pero prefiero darle un corte hacia afuera para verlo un poquito más natural y no se vea tan recto. Así mejor. La letra R voy a meterla entre la A y la T para darle un efecto más 3D. Voy a ir terminando la letra T con una curvatura y voy a empezar la letra E en minúscula. Como veo que esta parte no me convence, la hago de nuevo hacia la otra dirección. También estoy jugando con la perspectiva oblicua con dos puntos de fuga. Como veis, la letra va en la misma dirección que la A y el 3D también. Una vez que vamos trabajando la parte del 3D, la vamos terminando y limpiando. Ahora vamos a revisar toda la letra de arte para ir viendo si nos falta algún 3D y hacia el punto primero que habíamos dicho. Lo siguiente será, por ejemplo, añadir una admiración en la parte final y una flecha en la parte del principio. Para ir completando nuestra pieza, irla terminando y empezar con las luces y sombras. Si queréis ver el resultado, esperarse. Para aprender desde cero tenéis el libro 1 Graffiti en Amazon, por donde aprenderéis a hacer las letras básicas, también los diferentes puntos de fuga y perspectiva. Está la perspectiva frontal, la perspectiva oblicua, la aérea y la de ojo de pez con 5 puntos de fuga. Ahora lo siguiente que vamos a hacer en el dibujo 3D, vamos a empezar con la parte oscura dando la parte de sombra, ya que la luz viene desde la parte de arriba a la derecha. Vamos rellenando todas las partes oscuras, vamos mirando cuánta oscuridad queremos darle a la letra y en qué parte. Tenemos que recordar que cada vez que una de las letras tenga la misma posición, va a llevar en la misma oscuridad. Ahora, por ejemplo, le estoy metiendo claridad en la parte de la T del lateral, creando una sombra proyectada propia. Se llama así cuando un mismo objeto crea una sombra a sí mismo. En este lateral, por ejemplo, va un poquito más claro, porque le da ya algo de claridad. Y ahora, este cachito también va un poquito más oscuro, ya que es en la parte más frontal, donde no le llegará tanta luz. Voy a avanzar la parte clara de la T, así ya me dará la parte oscura de ese triangulito. Así que nada, vamos avanzando la parte donde le va a dar más luz. También, ya que está curva, tiene que darle algo más de oscuridad en la parte baja. Hay diferentes tipos de luces y sombras. Por ejemplo, la sombra proyectada propia, como he dicho antes, es cuando un objeto crea a sí mismo su propia sombra. Luego, está la sombra proyectada, que es cuando un objeto crea una sombra a otro, ¿vale? Y ahí tenemos. Y luego están las sombras normales, que es cuando le da la luz o la claridad. Y luego, por ejemplo, el tema de las luces. Aquí está la luz, que viene la luz directa, ¿no? De un foco de luz, puede ser el sol o una lámpara. Y luego está la claridad, cuando no le llegan directamente los rayos del sol o de luz, pero hay tanta luz alrededor que sí que le llega la claridad. Como en el caso de la R, que estoy coloreando con una base bastante clara, pero no llega a ser el color más claro que tiene el dibujo. ¿Por qué? Porque le llega la claridad, pero no le llega a la luz. Así que vamos a ir dándole la parte de las sombras por debajo, ya que sí le da ahí la sombra. Y ahora voy creándole la sombra con un sombra proyectada. Y vamos dándole también la parte lateral de luz, que es lo que le genera la misma R a el 3D. Una vez que vamos aclarando la parte interior de la R, vamos viendo cómo va generando la sombra. Tenemos que ir modificando toda la parte de las letras una vez que vayamos avanzando. Esto también es un diseño digital donde puedo avanzar más rápido. Por ejemplo, la T le ha creado una sombra proyectada en la parte de arriba de la R, porque como está por debajo de la letra T, pues le genera ese poquito de sombra. Ahora estoy dándole más luz para que se visualice mejor lo que es la sombra proyectada. En el lateral de la A, como le va a llegar poca claridad, pues va a tener la parte de la letra mucho más oscura. También no nos podemos olvidar que también está un poco en curva, así que tendrá por la parte de arriba más claridad y también que está más cercano a la luz. En el lateral derecho, donde está la parte del 3D, sí que le llega más la luz, ya que tiene una luz, digamos, que casi directa, y entonces iría de este color. En la parte de dentro tendría bastante oscuridad porque no le llega la claridad. Y tiene una sombra proyectada sobre sombra, por eso hay una parte más oscura y otra más clara. Ahora voy a crearle los pequeños detalles y voy limpiando. Y también vamos a empezar a darle la sombra proyectada que le genera la R sobre la... Para que veáis cómo va quedando, que va quedando mucho más real, ¿no? Hay que ir rearsando la sombra para que haya más contraste y se vaya visualizando mejor. Una vez que tenemos todo, voy a empezar con la flecha, que como veis no es una flecha común, sino que un lateral es la parte de arriba y otro lateral es la parte de abajo, ¿vale? Entonces el lateral este, como también está más al fondo y tiene una inclinación más hacia abajo, tiene más oscuridad. Y la parte de arriba tiene más claridad, pero igualmente va a tener una sombra proyectada de la letra A. Como vais viendo, estoy midiendo la sombra proyectada, pero tengo que ir nivelando a ver cuánta cantidad de sombra proyectada le llega de la A, ¿no? Midiendo tanto la flecha, la inclinación que tiene, y la misma A, la curva que tiene y el ángulo de donde viene la luz. Dándole a la letra E, esta sombra que le llega menos luz que a la letra A, por ejemplo, ahora lo que conseguimos el volumen es dándole la sombra en la parte de abajo, ya que le tiene la sombra directa y esta parte tiene más claridad. Voy a limpiarle la parte de la sombra proyectada para que se visualice mejor. Y en algunos puntos, Recoteco, tiene esta luz que sí que le llega de diferente, porque la parte de abajo de la E está más hacia la izquierda y la parte de arriba se echa más volcada la letra E hacia la derecha. Por eso hay ángulos donde le llega la sombra y hay parte donde le llega la luz. En este cachito le llega la sombra proyectada de la parte alta. Y nada, ahora a seguir con el símbolo de admiración. Como veis, el símbolo de admiración ha sido más simple, pero no olvidemos que las partes de la curva van cambiando en la gama de luz y claridad. Le creamos una sombra proyectada de la letra E y ya va cogiendo esto una buena forma. Y cuando vamos perfilando, detallando todos los pequeños detalles, como veis estoy metiendo una sombra proyectada de la misma T sobre la E, nos faltaría algo. Y lo que tenemos que visualizar, ¿qué podríamos detallarle? En este caso voy a hacerle una sombra proyectada hacia abajo en el suelo, creando ya que las letras salgan hacia arriba y no estén apoyadas sobre una pared, sino sobre el suelo. Y esto es lo que se le llama una sombra proyectada. Si ha gustado el vídeo, por favor suscríbete al canal y coméntame un comentario donde ayudará a este canal a seguir creciendo.